En Chihuahua, un territorio que supera en tamaño al estado de Tlaxcala, se encuentra el campo militar Santa Gertrudis. Ahí, 600 elementos del ejército trabajan en varios programas de preservación de especies, además de mantener vigente la única raza equina mexicana creada por militares, la Santa Gertrudis. Esta es la historia de Verónica Díaz. Adelante. En las 150 mil hectáreas que conforman el campo militar Santa Gertrudis en Saucillo, Chihuahua, está el Centro Nacional de Adiestramiento, la Base Aérea Militar 11, el Escuadrón Aéreo 205, así como el Criadero Militar de Ganado. En este último se realiza una actividad fundamental para la preservación de algunas especies. Creado en 1927, en este Criadero hay más de 3 mil cabezas de diferentes especies, particularmente las que corresponden a los programas de preservación de la sedena como el borrego cimarrón, sujeto a protección especial. En el año del 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional, consciente de la importancia de preservar esta especie, estableció un convenio con la Semarnat con el objetivo de repoblar el estado de Chihuahua con estos animales. Los resultados que se han obtenido hasta la fecha han sido muy favorables. En promedio se han tenido 8 crías por año, sumando a la fecha los 43 ejemplares. El programa de bisontes arrancó en 1996 con 4 especímenes. Contempla una extensión de 4 mil hectáreas solo para los 32 ejemplares que existen. Del mismo modo que los borregos cimarrones viven libres, y los caporales se encargan de monitorearlos y llevarlos al corral para recibir atención veterinaria. Todos los días monitoreamos al ganado del licente americano, pero aquí juntamos más que nada a los animales que vemos más delgados o tienen alguna patología, alguna enfermedad, aquí los juntamos y aquí les damos un manejo para su curación. Pero la joya de la corona en este criadero son los caballos. Son la raza Santa Gertrudis, la única raza mexicana creada por veterinarios del ejército, fue avalada en mayo de 2010 y se reproduce para ser preservada y para un programa social. Se está empleando en un programa que tiene la Secretaría de Defensa Nacional para beneficio social, en el cual se emplean 430 yeguas para producción de ganado híbrido. El híbrido es el cruzamiento de una yegua con un nasno. Y eso se produce para abastecer solicitudes en donación de comunidades rurales que todavía emplean a la mula como animal de carga. Actualmente tenemos 2.399 caballos Santa Gertrudis. De esos, un gran número de ellos se dedica para la preservación de la raza, puesto que solamente el ejército la producen. Con imágenes de Nicolás Galván para Milenio Noticias, Verónica Díaz.